qué pasa cocinillas bienvenidos a otro vídeo de chef español pues está de moda en los restaurantes peruanos fusionar los sabores clásicos para tener nuevas preparaciones y la guancaína y el lomo saltado es una de esas maravillosas combinaciones la guancaína es una salsa hecha en base a queso y ají amarillo pero si te cuesta conseguir el ají lo puedes sustituir perfectamente por pimientos amarillos o naranjas empezaremos con la guancaína muy importante quitarle el picor a los ajís para esto vamos primero a desvenar los bien los ponemos en una olla les echamos agua y los llevamos a ebullición una vez que esté hirviendo lo dejamos aquí entre 2 y 3 minutos y los sacamos y tiramos el agua ahora le hemos quitado un poco de picor vamos a repetir este proceso una o dos veces más de este modo quedará el ají completamente con todo el sabor y sin picor mientras le quitamos el picor a los ajís troceamos 3 ajos y una cebolla en trozos bien grandecitos y bueno este proceso de cambiar el agua de cocción a los ajís es para quitarle el picor pero si te gusta picantito con una sola vez que lo cuezas es suficiente nosotros lo hemos hecho una primera una segunda y una tercera vez ahora el ají tendrá todo el sabor pero sin el picante con un poquito de paciencia le quitamos la piel a los ajís y vamos a saltearlo bien todo para meter ese sabor asofrito que tanto nos gusta ponemos una sartén a fuego fuerte añadimos un buen chorro de aceite fuego muy fuerte metemos los ajos y las cebollas los ajís y vamos a saltearlo durante unos 7 8 minutos que lo vamos a ir moviendo de vez en cuando tiene que quedar así cuando ya vemos que los ajos se empiezan a dorarse esto está listo echamos el contenido de la sartén en la licuadora añadimos el aceite vegetal como media taza aproximadamente añadimos el queso la receta original se hace con un queso de vaca blanco salado pero yo no tengo lo podemos cambiar entonces por una mezcla de queso fresco y cualquier queso que no esté muy curado que tengáis en la nevera la leche evaporada sal luego rectificaremos al final prendemos la licuadora y vamos echando galletas de soda hasta que tenga aproximadamente esta textura mirad esta es la textura que buscamos ha quedado brutal dios mío si no tenéis galletas de soda podéis sustituirla perfectamente por crackle o incluso por un poco de pan si no tenéis leche evaporada le podéis echar leche normal en ese caso seguramente le tengáis que echar más galletas o más pan en su caso ahora vamos a empezar con el lomo saltado este plato se hace al wok pero lo importante no es el recipiente sino lo importante es el fuego que el fuego tiene que salir por los lados del wok que es lo que pasa que en casa no tenemos ese tipo de cocina eso está en los restaurantes así que hay que hacerlo en pequeñas proporciones y por partes por esto es importante tener preparado el mise en place y vamos con ello vamos a por la cebolla morada que le quitamos la piel y vamos a cortar en juliana gruesa un tomate que picamos en gajos y le retiramos la parte de las pepas unos ajís que hemos reservado de cuando hemos hecho la salsa huancaina los picamos en tiras también en juliana y luego una cebolleta o cebollín solamente la parte verde se utilizará para adornar al final y casi se me olvida unos ajos picados finamente necesitamos un poquito de caldo de res por supuesto lo ideal es tener un caldo casero pero si no tienes puedes hacer lo que voy a hacer yo ahora mismo que es utilizar caldo de sobre calvo en polvo o caldo de pastilla y a esto le vamos a echar una cucharada de maicena esto nos va a permitir cuando hagamos el wok echárselo al final para que recoja todos los jugos que se han quedado pegados en la sartén y nos generen una salsa y la maicena hará que esa salsa esté más espesa y es importante para cuando hagamos el lomo saltado tener a la mano la sal la pimienta la soya aceite y vinagre hay casi se me olvida un buen puñado de cilantro que vamos a picar finamente y el siguiente paso pues es la carne pero antes de cortar la carne vamos a por la pasta agua muy abundante ponemos al punto de sal miramos bien el tiempo porque queremos que quede al dente y mientras se está cociendo la pasta vamos a por la carne el corte ideal como dice su nombre es el lomo pero los restaurantes más top utilizan el solomillo o filete el lomo también queda perfecto aunque unos filetes de cadera tipo picaña punta de ganso o babilla o asiento quedan perfectos los vamos a cortar en bastones y en bastones es para más o menos dulcecitos el resto de carne aprovecho para hacer unos bistecs para otro día han pasado siete minutos vamos a ver cómo va la pasta perfecta al dente antes de nada vamos a guardar un poco de agua de cocción de la pasta y la sacamos escurrimos bien y rápidamente echamos de vuelta en la olla para rápidamente echarle un buen chorrito de aceite de oliva para que no se pegue lo removemos bien y tenemos lista la pasta y ahora vamos con el lomo saltado para que quede rico para que quede perfecto como un restaurante peruano ya que no tenemos un fuego de wok tenemos que hacerlo en pequeñas cantidades por tandas y los ingredientes irlos echando de a poco y sacando te muestro cómo hacerlo fuego al máximo todo el rato sartén muy caliente echamos primero un chorro de aceite de oliva vemos que ya está humeando echamos los ajitos como vamos vamos por tandas echamos primero unos pocos y la cebolla y salteamos 20 30 segundos no queremos que la cebolla se cueza la queremos cruzadas y crujiente pero sí caliente y sellada retiramos un poquito más de aceite echamos tomate y ají un poquito de sal y salteamos misma idea unos 30 segundos no queremos que cueza esto en un restaurante te lo hacen en un wok fuego súper fuerte y van echando los ingredientes de a uno y terminan de hacer el plato en apenas un minuto y medio 30 segundos sacamos aceite de nuevo un poquito de carne sal pimienta salteamos no queremos esa carne recocida queremos que la carne quede al punto por dentro que esté rojita 30 segundos y sacamos y ahora es cuando tomamos un bol echamos un plato de pasta en el interior echamos una buena cantidad de salsa guancaína queremos que esta pasta quede bien pringada como la pasta va a absorber un poco de la humedad de la salsa guancaína echamos un poco del agua de haber cocido la pasta vamos a preparar el plato ya y vamos a terminar el lomo saltado echamos lo que habíamos preparado previamente las verduras con la carne salteamos teníamos la sartén al máximo no lo hemos bajado le echamos un poquito del caldo de carne con la maicena removemos bien esto va a hacer que todos los jugos que había en la sartén se recojan en el caldo mirar la pinta que tiene esto le echamos un poquito del cebollín un poquito del cilantro soya vinagre salteamos un poquito y aquí tenemos nuestro lomo saltado aquí tenemos nuestro bueno lo hemos saltado mirar lo que tenemos aquí lo hemos saltado perfecto hecho en casa me cago en la madre cómo ha quedado esto joder qué pinta tiene guau madre mía como ha quedado ojo me he chupado los dedos está increíble y aquí tenemos nuestro plato mirar la pinta que tiene esto mirar esa pasta con esa salsa y ese lomito saltado esto está increíble a ver sólo ya que está increíble esto queda exactamente igual que en los restaurantes el lomo como queda perfectamente al punto por dentro rojito por dentro y tierno gracias a que lo hemos hecho por partes ese juguito que se ha mezclado con todo que queda increíble esta pasta con este tomatito con esa cebollita que todavía está cruda por dentro está cruciente las verduras estas verduras hechas al wok a día de hoy me encantan los restaurantes peruanos voy a los restaurantes peruanos a probar ceviches es mi plato favorito pero siempre lo que estoy pidiendo después ahora mismo y no quiero pedir otra cosa es este plato petuccini guancaina con lomo saltado bueno espero que te haya gustado el vídeo el plato si lo pudieras probar te iba a encantar suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos ponme en comentarios qué recetas quieres que haga dale al me gusta si has llegado hasta acá por supuesto y nada espero verte en otro vídeo espero verlos a todos en otro vídeo un beso muy grande y hasta otra